¡Ey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a Cubita Gaming, soy Patito Do y esta es la guía de la SEGA 12K para Battlefield 4. La SEGA Calibre 12 es una escopeta rusa desarrollada en los años 90 a partir de los rifles de asalto de la clase AK, con los que comparte, además de la estética, gran parte de su funcionamiento. Operada por gas, tiene un cerrojo rotativo, lo cual es bastante característico de esta familia de armas. En producción desde 1997 por la fábrica ETHMASH, se comercializa en gran cantidad de países, si bien sus operadores institucionales son más bien escasos y se destina sobre todo a uso civil, tanto para autodefensa como para caza. Se vende con múltiples configuraciones, cambiando tanto a la carcasa externa, culata, pistolete, cargadores de los que hay desde tambor, fijo, etc., e incluso el calibre, que podemos encontrarnos el calibre 12, el .20 y el .410. En Battlefield 4 la SEGA 12K pertenece al juego original y se desbloqueará una vez que obtengamos 28.000 puntos con las escopetas. Además, le corresponden los accesorios de la familia rusa. Estéticamente, por fin nos enfrentamos a un arma rusa, que a mí personalmente me encanta. Ese aire funcional que tienen les daba una personalidad brutal, que además se complementa con los pequeños detallitos que podemos encontrarnos, por ejemplo esta correa al extremo de la culata o el pestillo del cargador, que les hacen terriblemente distintas a sus contrapartes europeas o americanas o incluso chinas. Vemos que se asemeja bastante a la familia Aka, tenemos aquí este cajón de mecanismos tan característico, así cuadriculado, que se complementa con el pistolete muy recto, al igual que el guardamontes también muy cuadriculado. Sin embargo, se diferencia sobre todo en la parte frontal, donde tenemos este rail, un poco extraño, pero que le da una simetría bastante curiosa al arma y el cañón único que emerge del cuerpo del arma. También tenemos un cargador especial, que evidentemente está destinado a las postas, y tenemos alguna serie de modificaciones que la hacen posible como escopeta. Tenemos una gulata muy 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 funcional, muy metálica, pero que tiene este apoyadero de supongo cuero, donde nos podemos encontrar esa rusticidad totalmente práctica de los rusos, y que sin embargo le da un aire muy muy interesante a este tipo de armas. A mí personalmente me encanta. Ya con ella en nuestras manos nos encontramos que la Saeka 12K se parece mucho a los rifles Aka, de los cuales deriva, si bien el rail frontal con la mira cambia ligeramente la perspectiva del arma. El color ocre escogido para el guardamanos, y el cargador conjunta bastante bien con la serie de hace funcionalidad que desprende el resto de la pieza. La única pega estética que le podemos poner es, por supuesto, la bandera americana ahí en el costado. En cuanto a la mira no me gusta nada, tiene demasiada oclusión de pantalla, y esas alzas laterales la verdad molestan bastante. Las estadísticas de la Saeka 12K en Battlefield 4 la convierten en una escopeta promedio, compartiendo muchas de estas características con su hermana, la DBV-12, y también con la DAO-12, si bien esta cambia el sistema de recarga, ya que las dos primeras tienen un sistema de cargadores tipo caja, mientras que la DAO tiene un sistema manual de posta por posta. Su cadencia es de 200 rondas por minuto, la más baja de toda esta subclase de escopetas automáticas, si bien está muy cerca de las que le preceden, la QBS y la MMU-14. En cuanto a municiones, tienen acceso a exactamente los mismos tipos, es decir, la versión rebajada de la munición tipo posta y tipo fragmentación, y una munición con solo 14 proyectiles para plomo y dardos. Su cargador admite 8 postas, que más uno en la recámara hace un total de 9, lo cual es bastante promedio para toda la clase. Su recarga es la más lenta de toda la clase, con 3,5 segundos para la versión larga, y 2,2 para la versión corta, aunque la diferencia es bastante escasa respecto de sus competidoras. El retroceso de la Saiga 12K sigue el patrón de desviación hacia la derecha, tan típico de las escopetas, si bien en este caso con valores extremadamente controlados. En cuanto a la previsión, tenemos el patrón básico de las escopetas semi-automáticas, esto es ligeramente inferior a sus compañeras más pesadas, en movimiento y con la mira activada, y exactamente igual en el resto de tipos. Ya en el terreno de la opinión, comenzamos, como siempre, por las estadísticas. La Saiga 12K es la escopeta más promedio que puedes escoger, al menos en la subclase de escopetas semi-automáticas. Tiene una cadencia alta, pero no tanto como otras, un retroceso más bien bajo, una precisión totalmente promedio, un número de perdigones intermedio, etc. Todo esto, sumado al sistema de cargador tipo caja, la hacen acreedora del título de Noob Woman, así que sí, preparaos a que si utilizáis este arma, en el chat os estén llamando Noobs constantemente. Es un arma muy promedio, muy mediocre, no destaca en absolutamente nada, pero tampoco lo hace demasiado mal en ninguna de las tareas que puede enfrentar una escopeta, dentro del gameplay general de Battlefield 4. Su rol, como hemos dicho, es más bien genérico, puede enfrentarse a cortas distancias, pero también a medias cortas, tiene un cargador suficientemente grande como para permitirte disparar dos o tres disparos por objetivo, hay que tener cuidado con los tiempos de carga, lo cual también hace retroceder un poquito más para buscar coberturas, etc. La munición, ya sabéis, utiliza el sistema de las semi-automáticas, es decir, fragmentación y postas bajas, y número intermedio, 14 proyectiles para plomo y danos. Me parece un arma, como decía, bastante media, bastante mediocre, que no destaca en nada, pero tampoco por lo negativo. Las configuraciones recomendadas van a ir siempre dedicadas a la corta distancia, estamos en las escopetas, así que mira láser, asa ergonómica o vertical, obturador modificado para cerrar un poquito el polo de fuego y aumentar nuestro rango, sin tener ningún tipo de pérdida, y en cuanto a la mira, a mí la metálica no me gusta absolutamente nada, así que me decanto por la reflex, por supuesto, dentro de la familia de miras rusas. Munición, bueno, yo me decanto por plomo, porque 14 proyectiles todavía son demasiado pocos como para escoger danos. Como conclusiones finales, la saiga 12K es un arma mediocre, es un arma que te va a permitir desempeñar tu rol dentro del campo de batalla, pero no vas a destacar con ella. Aparte la utiliza mucha gente porque, como ya hemos visto, es bastante fácil de utilizar entre su cadencia controlable, retroceso bajo, precisión promedio y cargador tipo caja, lo cual es muy importante. Porque hay que recordar que tenemos el tiempo de carga más alto de toda la clase, lo cual, si vamos a muy cortas distancias, nos puede pasar factura. A mí no me gusta demasiado, la verdad, es un arma muy media, es un arma que es demasiado fácil de usar por un lado, pero que tampoco te da unos resultados espectaculares por otro, como puede ser la QBS. No sé, no me acaba de convencer. Como puntuación final le vamos a dar, por supuesto, un 5. Es un arma que se sitúa en el punto intermedio entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mal. Las hace y punto. Así que nada, espero que esta guía os haya resultado útil y cualquier crítica, comentario o sugerencia es bien recibida en la caja de comentarios. Nos vemos en la guía de la SPAS 12. Chau, chau. Chau. Chau.